Jaranitas Todo bien lo sabes lograr Cuando haces el amor Si quiero alejar tu vida Me atrapas en un momento Son tus ojos que me obligan A regresar a tu cuerpo Pícara Oye, no, 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 no Eres pícara para amar No, 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 no Todo bien lo sabes lograr Cuando haces el amor Pícara Eres pícara para amar Todo bien lo sabes lograr Cuando haces el amor Si te niego una respuesta Y quieres saber que pienso Me amenazas con quitarme Una razón de mi cuerpo Oye, así no Ni te odio Ni te quiero Picardiosa, picardiosa Facilidades míos papá Pícara Pícara Eres pícara para amar Todo bien lo sabes lograr Cuando haces el amor Pícara Eres pícara para amar Todo bien lo sabes lograr Cuando haces el amor Si notas que estoy molesto Te acercas medio desnuda Me ves así pon 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 Se me quita la bravura Pícara No, 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 no Eres pícara para amar No puedo, no puedo, no Todo bien lo sabes lograr Cuando haces el amor Pícara Eres pícara para amar Todo bien lo sabes lograr Cuando haces el amor Si quiero dormir tranquilo Me provocas, me despiertas Ahí vas a acabar conmigo Con este ritmo que llevas Adiós, adiós Picardial conmigo De que no va, no va, no va Porque yo no puedo, yo no debo, yo no Quiero a ti querer reman Oye, adiós, adiós No vuelvas más Eres pícara para amar Eres pícara Eres pícara Y te repito Tienes mucho engaño Tienes mucho engaño Oye, te lo repito yo Tienes mucha picardía Vete con tus celos Ya yo no te quiero Demasiada picardía Es que no me dejas vivir tranquilo Tienes mucha picardía Es que has creado un nuevo estilo conmigo Demasiada picardía Ey, ey Ey, ey Ey, ey Ey, ey Ey, ey Yo, yo, ¿crees que te niego la respuesta? Tienes mucha picardía Oye, por eso te sientes molesta Demasiada picardía Demasiada embustera Tienes mucha y picardía Y dice que Conmigo Picardía conmigo De que no va, no va Oye Es que yo no, 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 no Es que no, 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 no va Picardía conmigo De que no va, no va Cuando yo no dejo Yo no quiero ni quedarte en mi casa De que no va, no va De que no va, no va De que no va, no va No vuelve, no vuelve De que no va, no va Picardía, picardía Tienes mucha picardía Porque me Demasiada picardía Vete con tus celos ya Tienes mucha picardía Porque yo no puedo verte Demasiada picardía Demasiada picardía Tienes mucha picara Eres picara para amar Todo bien lo sabes lograr Cuando haces el amor Picara Eres picara para amar Todo bien lo sabes lograr Cuando haces el amor